Es muy emotivo porque creo que vi lo mejor de mí y que toda esta gente me apoya y es mi comunidad y es la gente que me ha visto toda mi trayectoria. Entonces me llena mucho de emoción que me hayan recibido como si hubiera ganado una medalla y creo que lo hice por esto. Y me siento muy contenta de tener una comunidad así que me respalda de esta forma, definitivamente. Pues se lo dedico a mi comunidad porque creo que es un logro muy importante y un récord mexicano que no es fácil tampoco de hacer. Y se lo dedico a ellos porque definitivamente creo que ha sido trabajo de mucho tiempo y pues que más que dedicárselo a mi comunidad.